¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Va a estar caldeado el día, pero... los que podamos ir al Orfeo esta noche... el calor va a ser de otro tipo. Va a ser la calidad de la buena música. La calidad de escuchar y ver a uno de los trovadores latinoamericanos más importantes de las últimas décadas. Va a ser para escuchar canciones como esta. De Silvio Rodríguez. La calidad de escuchar canciones como esta. Hoy viene a ser como la cuarta vez que espero. Desde que sé que no vendrás más nunca... He vuelto a ser aquel cantar del aguacerro que hizo casi legal su abrazo en tu cintura. Y tú apareces en mi ventana suave y pequeña con alas blancas. Yo ni respiro para que vuelvas y no te vayas. ¿Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno? De maneras más curiosas... De maneras más curiosas... Hoy recuerdo mariposas... Que ayer solo fueron uno... Mariposas, mariposas... Mariposas, mariposas de Silvio Rodríguez... Mariposas, mariposas de hace muchos años... Ha envejecido... pero sigue intacta su voz, que realmente emociona. Los cubanos hoy se despertaron en la isla con la tapa del Gramna, el periódico del Partido Comunista de Cuba, que en su portada titula, entre otras cosas, Silvio Rodríguez, doctor honoris causa de Universidad Cordobesa, y agrega su corresponsalía en Buenos Aires. El cantautor cubano Silvio Rodríguez recibió hoy el grado de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba ante un auditorio colmado de seguidores que lo aclamó puesto de pie. Para decirlo con estricta propiedad, otorgamos el doctorado, entre comillas agrega, al gran trovador cubano, poeta y cantante, significó la rectora Carolina Escoto, quien subrayó que la Casa de Altos Estudios fue protagonista de la Reforma Estudiantil de 1918 y de otros procesos culturales y sociales de similar inspiración, recordando que Córdoba es la misma que vio crecer al Ernesto Che Guevara. Portada del Gramma. Y orgullo de ayer, porque el doctorado otorgado a Silvio Rodríguez excede la figura del gran trovador. Hoy me decía un amigo, ¿por qué la universidad otorgará este tipo de doctorados? Porque la propia rectora, ayer, en el acto, dijo de que al estar por cumplir 400 años la Universidad Nacional de Córdoba quiere dignificar el trabajo intelectual, creativo, artístico, cultural, social de un sinnúmero de personalidades que han hecho parte de nuestra identidad y que excede, sin duda, sus propias personalidades. Tal es así que cuando Silvio ayer recibió el doctorado, dijo esto. Quisiera posarme en su vida y allí convencerla Quisiera posarme en su vida Pero siempre es muy difícil en momentos como este asumir todo lo que esto significa porque realmente nunca he considerado merecer honores ni desde que empecé ni cuando empecé ni en el medio ni ahora ni después si puedo ver cosa que le digo por supuesto Siempre me consuelva un poco cuando gritan o dicen o acran a Cuba porque ese peso tan grande entonces se repara y pienso en mi pueblo que si merece muchas cosas Ese pueblo que si merece muchas cosas Dijo Silvio Rodríguez ayer al recibir el doctorado honoris causa de una de las universidades más antiguas de América Latina y sin duda ese pueblo cubano lo merece hace 20 declaraciones de Naciones Unidas que Estados Unidos desconoce la última hace pocos días por 186 votos a favor dos en contra de Estados Unidos e Israel y tres abstenciones y tres abstenciones de pequeñísimas y minúsculas islas del Pacífico las Naciones Unidas le volvieron a reiterar a los Estados Unidos que es hora de terminar el bloqueo a la isla bloqueo ignominioso bloqueo de una potencia imperial más allá de que sea gobernada por blancos o negros ese bloqueo le ha costado millones millones y millones de dólares al pueblo cubano solamente le pongo dos ejemplos la lucha contra el cáncer en Cuba a pesar de que su sistema de salud es uno de los más desarrollados del mundo la lucha contra el cáncer tiene dificultades de desarrollo porque los Estados Unidos prohíbe la venta de los Estados Unidos a Cuba de vacunas que son imprescindibles otro ejemplo el costo de la alimentación de ese pueblo se triplica o cuadruplica porque hay que tercerizar por terceros países para que lleguen los alimentos y porque el costo del transporte marítimo es enorme es hora de que Estados Unidos la potencia imperial una vez le haga caso a las Naciones Unidas después de 20 años que se lo pide y como dice Silvio Rodríguez a quien disfrutaremos esta noche es poco lo que se puede reconocer al pueblo cubano por el sacrificio de todos estos años la página web el portal de SBA24N.com.ar explotó a las 10 de la mañana 11 se van a sortear entradas para deleitar se concurriendo al Orfeo para ver y escuchar al gran trovador cubano hasta mañana y escuchar al orfeo para ver en todas las misiones ojalá que fuera lugar en infancia ojalá que la aurora no de gritos que caigan en mi espalda ojalá que a tu nombre se le olvide el sabor ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado ojalá que el deseo se vaya tras de ti a tu viejo gobierno de mi mundo